Un saludo muy especial de parte de nuestro alcalde, Héctor Larío, ofrece disculpas por no poder acompañarnos en este acto tan importante por múltiples ocupaciones que tiene ahorita de nuestro municipio. Para la Administración Municipal es de su importancia contar con instituciones como la Policía Nacional, actualmente el comando de la Estación de Policía de San Pedro de los Milagros, el cual con sus agentes está desarrollando este tipo de programas en las instituciones educativas. Muchas gracias al señor rector, a los profesores por abrir las puertas para estas actividades y estos procesos acá en la institución educativa del campo. Muchos de ustedes saben, lo que yo llevo acá en San Pedro, que son cinco años, cuando era director local de salud, quisimos realizar un trabajo en pro de la prevención del consumo de su sustancia educativa o de drogas. ¿Por qué? Porque es un mal, es una enfermedad que lo único que genera es violencia intrafamiliar, genera hambre, genera delincuencia, genera embarazos no deseados en adolescentes. Entonces, uniéndonos a esta gran campaña y a este proceso que hoy termina con la entrega de diplomas desde el comunicado para ustedes como estudiantes, como administración municipal. Nuestro mayor deseo es que ustedes multipliquen la información, pongan en práctica lo que aprendieron con la actividad de aprendizaje que tuvieron con el agente John Ruiz. Multipliquenlo en su casa, con su hermano, con su hermano, con su papá, con su mamá, con todos los que más puedan. Si nos unimos, seremos capaces de reducir los índices del consumo de sustancias, del abuso de las drogas, del alcohol. Mil y mil felicitaciones y ustedes saben que todo esto es amor por San Pedro. Muchas gracias. Gracias.